Me levanto en la mañana, fumo uno, fumo uno Y me acuerdo de vos Me levanto en la mañana, abro los ojos Y cafeteo mi amor Que ahora estás con él, ya no te tengo Que difícil son las noches, hoy no tengo tus besos Ahora me quedé solo como un perro Me dejaste por un gato, por un gato negro Yo soy un perro fiel Soy un pibe bueno Anda pa' allá, portarte bien Ya no te quiero más, pero bueno, nenóné Te digo hasta la vista, baby Te digo hasta la vista, baby Entonces tú me dejaste por un mes Veo te quiero más, tiempo Me levanto en la mañana, fumo uno, humo, humo Y me acuerdo de vos Me levanto en la mañana, abro los ojos Y cajeteo mi amor Que ahora estás con él, ya no te tengo Qué difícil son las noches, si no tengo tus besos Ahora me quedé solo como un perro Me dejaste por un gato, por un gato negro Yo soy un perro fiel Soy un pibe bueno Anda pa' allá, portate bien Ya no te quiero más, pero bueno Nena, nena, nena Te digo hasta la vista Y ahora me quedé, solo te tengo Qué difícil son las noches, si no tengo tus besos No hay una gana, aquí me vuelvo a levantar La luz se cuela lenta, no hay a quien saludar Mate en la mesa, silencio en el aire Los minutos pasan, todo sigue igual Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Que tenía el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes Que siguen todos a Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Dime para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, no he mandado los mensajes, siguen todos a... Vendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, no he mandado los mensajes, siguen todos a... 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 Vengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes, siguen todos a... Na, 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 na Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 oh Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Oh, 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 oh Mmm, 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 mmm Caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas, comer el pan que la gente destira Y reprimir el instinto asesino delante de un mimo de un clown Hoy estoy down, violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco, que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco, que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco, que se dio cuenta Oh 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 Nunca te saqué en mi cabeza, ni un instante, ni un solo día. Es un fuego que no se apaga, es un grito que no hay terminar. Nena, te quiero decir, eres el fuego que no puedo apagar. Eres el ruido que no quiero olvidar, mi locura, mi dulce veneno. Nena, te quiero decir, eres la razón de este latín. Con cada una nota te voy a dictar, que no te voy a dejar escapar. Desde aquel día todo cambió, en cada acorde tu nombre está. En mis guitarras, en mi canción, eres la reina de mi pasión. No hay noche y día, todo cambió, en cada acorde tu nombre está. En mis guitarras, en mi canción, eres la reina de mi pasión. No hay noche y día, hay fiesta y calor, hay guitarras que rompen el dolor. Hay ritos que estornan sin razón, y tú nena, eres la canción. Nena, te quiero decir, eres el fuego que no puedo apagar. Eres el ruido que no quiero olvidar, mi locura, mi dulce veneno. Nena, te quiero decir, eres la razón de este latín. Con cada una nota, te voy a gritar, que no te voy a dejar escapar. Nena, te quiero decir, que este amor es mi heredad. Que el tegrito jamás morirá, porque nena, eres mi prima. Nena, te quiero decir, que este amor es mi heredad. Gracias. 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 Gracias.